Como priotel de olivo, en torno a tu mesa, Señor, así son los hijos de la iglesia. El que teme al Señor, será feliz, feliz el que sigue tu ruta. Como priotel de olivo, en torno a tu mesa, Señor, así son los hijos de la iglesia. Del trabajo de tus manos, comerá a ti la alegría y el gozo. Como priotel de olivo, en torno a tu mesa, Señor, así son los hijos de la iglesia. El que teme al Señor, será feliz, feliz el que sigue su ruta. Como priotel de olivo, en torno a tu mesa, Señor, así son los hijos de la iglesia. El que teme al Señor, será feliz, feliz el que sigue su ruta. Sigue tu ruta, como priotel de olivo, en torno a tu mesa, Señor, así son los hijos de la iglesia. ¡Gracias! ¡Gracias!